Hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien, hoy voy a intentar terminar este video, ando con la voz un poco cascada así que la van a sentir más cascada que de costumbre, pero hablando un poco de promoción y de eso va a tratar más que nada esto, no tengo ni idea si realmente esta actriz está digamos involucrada en todo esto que les voy a mostrar o es un tema directamente de la compañía, creo que es más de la compañía que otra cosa pero digamos que Disney ha decidido ir full a promoción por en este caso los derechos LGBT para She-Hulk, no entiendo por qué, porque hasta donde sé es más digamos feminismo interseccional, una cosa así digamos la serie, como está escrita, al menos lo que mostró el primer capítulo, lo que se ha mostrado en la promoción, pero ahora aparentemente también vamos a ir a lo LGBT y tenemos un poco esto reflejado en lo que fue la promoción esta es la promoción hecha directamente dentro de la página de Marvel Entertainment donde se hicieron un par de clips junto a parte digamos del cast y Tatiana Maslany reveló que usó una ciudadera de apoyo a los futuros trans en los videos promocionales de la serie para protestar por los derechos de los padres en la ley de educación de Florida y así es una cosa que me parece increíble porque lo único que, a ver, lo único de lo que habla esa ley es de que los niños no se les enseñe en la escuela sexualidad y que todo lo que se vaya a abordar, digamos, vaya, pase directamente previamente por los padres, los padres lo vean y decidan qué pueden recibir los hijos, ¿no? Esto no va en contra de que los padres le hablen de sexualidad dentro de sus casas ni nada de eso solamente en espacios públicos, o sea, donde dependen los educativos y de las aulas que los niños hasta tercer grado, si no me equivoco, desde jardín de infantes hasta tercer año no pueden recibir este tipo de material, lo cual me parece lógico, me parece que está bien o sea, creo que nadie va... o sea, la primera pregunta que yo tenía es por qué enseñar sexualidad a niños de jardín, por ejemplo no tiene sentido la estrecha de C-Hulk, Tatiana Maslany, ha revelado que usó una sudadera estampada con las palabras apoyar al futuro trans durante sus filmaciones para el material promocional de la serie como un medio para protestar contra la ley de derechos de los padres en la educación de Florida esto me parece un error, más que nada, porque aparte en esto lo aclaran por qué es porque Disney tiene dos parques centrales en Estados Unidos, San Jaime en California y tiene en Florida, en Orlando, Florida el cual ya ha generado malestar dentro de Florida ya lo hemos hablado más que nada por el área de desarrollo Ready Creek que es donde están los parques de Disney ahora bien eso ya está en vías de... digamos... ya está vetado al menos hasta donde se sabe a partir del año que viene ya no más emporio comercial para Disney pasa a ser del Estado y Disney tiene que pagar lo que tiene que pagar y se acabó, digamos, esta racha de pago lo que se me encanta eso para empezar o sea, va a pasar de pagar 200 millones a pagar 1200 millones al módico costo para Florida de 200 millones de gastos en servicios que era lo que en realidad estaba dando Disney y podemos agregar inversiones en urbanización pero lo que son servicios son 200 millones o sea que mil millones se está ahorrando de... digamos... de impuestos a ese nivel ahora bien la gente de Florida apoyó esta ley o sea, la población de la zona en donde Disney básicamente tiene su parque apoyó esa iniciativa o sea, por un lado te estás tirando también a los propios nativos donde vos tenés tu parque entonces no comprendo y por otro lado está digamos como promoción me parece malo porque ya tuvo una especie de backlash con el tema de Lightyear por parte de la gente que no le gustó no le parecía que los niños tuvieran que ir a ver algo con contenido LGBT y de hecho no lo llevaron a ver esa película entonces es como que esta compañía está sorda no voy a mencionar lo que está pasando en otros mercados como puede ser el musulmán el chino donde realmente no les importa esto y directamente no lo consumen y son grandes mercados pero aparentemente bueno Disney va a full con esto seguramente se ha postureo pero no entiendo por qué vender esta serie de esa manera se puede ver a Maslani usando la sudadera en cuestión que también presenta el símbolo del orgullo trans feminista en ambas mangas tanto en I Am A Hulk como en Call My Lawyer ambos subidos al canal oficial de Marvel Entertainment en YouTube para promocionar el debut de la serie aunque se abstuvo de llamar la atención sobre su elección de ropa en cualquiera de sus apariciones anteriores la actriz explicó la intención detrás de su decisión durante una entrevista y le dijo a la editora asociada del medio Lauren Packet Pope que esas camisas eran una respuesta directa a lo que estaba pasando en términos del proyecto de la ley aprobada en Florida sentí como empleada de Disney que tenía que hablar concluyó yo calculo que la mandó la empresa o sea no me la voy a agarrar con la con la actriz y si es un tema de la actriz igual es culpa de la empresa porque digo yo no metería política o sea ya digo los más viejos del canal saben detesto cuando vos metes política metes tu mensaje político muy digamos sutil y de manera inteligente no tengo problema pero eso de andártelo refregando en la cara conmigo al menos no va me aburre y me parece estúpido concluyó estar con las personas con las que estoy quería que la gente supiera que necesitaba saber que yo estaba con ellos y hasta bien que quieras saber que estás con ellos podrías también decir no más a los asesinatos LGBT en Medio Oriente voy a volver a lo mismo o sea si vos querés hacer postureo hacelo bien está bien pero no lo hagas de esa manera podrías haber hecho a las víctimas por ejemplo Afganistán cuando Estados Unidos se fue podrías haber mostrado cierta empatía no en eso no esas cosas nosotros no las vamos a tratar no hay este producto que es un producto digamos feminista en realidad porque está vendido así al menos y es lo que se ve en el primer capítulo podrías haber sentido cierta empatía por las mujeres que quedaron en Afganistán atrapadas y que no pudieron salir ahí yo le vería sentido esto realmente no le ve ningún sentido pero bueno esto es lo que manda Disney y esto es el postureo que siempre termino hablando al promulgarla como la ley el 28 de marzo el gobernador de Florida de Santis explicó que la ley de derechos de los padres garantiza que los padres puedan enviar a sus hijos al jardín de infantes sin que se inyecte ideología de género en la instrucción y serán notificados y tendrán derecho a rechazar los servicios de atención médica que se ofrecen en las escuelas o sea es informar y bueno y después que decían los padres lo cual está bien está dentro de la ley pero bueno a ver yo no me la agarró la actriz creo que la actriz firma un contrato y es la compañía esto suena más a Disney que a la actriz yo al menos no la he escuchado como una gran activista a Tatiana Maslany creo que le dijeron tenés que usar esto y tenés que hablar sobre esto no sé ustedes qué les parece todo esto están a favor en contra les parece bien y quiero más que nada ir hacia lo que es la promoción porque me gustaría saber a ustedes después de todo lo que ha pasado con Disney y con digamos resultados de ciertas películas ciertas taquillas en donde el mismo público le explicó mira no me importa a mí esto no quiero esto en mi entretenimiento ustedes creen que está bien ir promoviendo de esta manera o no porque hasta donde es este producto es un producto más tirado al feminismo feminismo interseccional o intersectorial no entiendo cómo entra acá lo LGBT en este producto en concreto supongo que será también por las dudas de que digamos la comunidad LGBT dentro de Disney y se queje pero estaría bueno conocer sus opiniones y sobre todo qué les parece esto como medio de promoción a ustedes les parece que es correcto les parece que esto está equivocado les parece que esto puede dañar a largo plazo este producto que creo que es lo más interesante de saber así que dejen todo lo que opinen en la caja de comentarios saludos a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto un próximo vídeo